¡Suscríbete al canal! 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 Chalco aquí, visitando los tianguis de Chalco, aquí andamos. Aquí está el pulque, mira, las flores, ahí está la fruta, ahí está la fruta, las agüitas. Pues hay un poco de todo, amigos, aquí en este tianguis de La Toluca, en la calle 42, me dicen, ¿qué es la calle 42? Entonces, pues para que se vengan a dar una vueltecita, aquí a Valle de Chalco, y conozcan los tianguis aquí de Valle de Chalco. Hay buenos precios, hay buenas cosas, las cosas están baratas, entonces pues ya. Ahí están, compadre. Acá tenemos más flores. ¿Cómo está el manojito, señor? A 10. Ahí está el manojito, a 10. Están las calaveritas, ¿cómo son sus calaveritas, jóvenes? A 50, 40. 40. ¿Es para un calavera de glútea, amigo? Es un granio. Ah, ok. Sí, tan padrísimo, ¿no? Tengo un jefe, su calavera de Chococris. ¿Lo puedo grabar? Sí. Aquí tenemos más. Para que pidan los niños su calaverita. Miga, ¿qué te vas a llevar, amigo? Mopita, cebolla, tomate. Qué más, qué bonito. Aquí ya están rematando todo para que se lo lleven, para que se lo lleven todo, amigos. Chéquenle, chéquenle. Los muntes los acabamos de hacer. ¿A poco? Están frescos. ¿Cómo son, amigos? 2 por... 2 por 35 o 1.20 pesos. 1.20. ¿Y los cráneos, amigo? Estos 2 por 30. Ok. En una noche oscura, desestablemente. Ya tenemos a dos. Allá en Sacazonar. Ahora vamos a pasar. Todavía tienen adornos. Pásale, pásale. Pásale, pásale, pásale. No te preocupes. Está padre esta, ¿eh? Qué padre está esto. Ahí están las del Juego del Calamar. Los adornos. ¿Me oyeron, amigos? Compren chocolate para que crezca el niño fuerte. Sano, caray. ¿Te vas a llevar a la vida? No, vas a ser sabero. Llevas al marido. No le alcanza. Trégase al amante, jefe. ¿Te oyeron? Trégase al amante para que les alcance. Si no... Si no, del ancho al marido. Miren, aquí ya está la fruta. Para que vengan aquí también a comprar, amigos. Aquí hay otro puesto. Esta está algo pequeñita, miren. ¿Puedo grabar tus granos, amigo? ¿Puedo grabar tus granos, amigo? Mira, pues ahí están los cráneos y, miren. Aquí ya están los niños sufriendo para la vendimia. El incienso. Calabritas para los niños. Gracias, amigo. Gracias, amigo. En las flores. Acá hay más flores. Acá hay más florecitas, amigos. Para que vengan a comprar aquí al tianguis. En la Toluca. Claro, no podían faltar las películas. Acá hay buenas películas y estrenos. Hay de todo. ¿Cómo son las películas, amigo? La 10. La 10, pues ahí están, amigos. Que vengan a visitar aquí las... El tianguis de la Toluca. ¿Sí es el tianguis de la Toluca, verdad, amigo? Sí. Espero un canal de YouTube, ¿eh? Voy hasta a pensar que es otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Para qué no estén firmando? Para que conozcan aquí, vaya de charco. Si le hacen publicidad a estas tiendas grandes, ¿por qué no se le publicará a los tianguis? ¿No crees? Gracias. Gracias. Pásale. Pásale. ¡Mi maldito auto! Casi ya estamos llegando al final, amigos, de este gran recorrido aquí en los tianguis de Valle de Chalco. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por sus likes, sus críticas son buenas, críticas buenas. Los esperamos aquí en los tianguis de Valle de Chalco. Véganse, me da su voltecita aquí a Valle de Chalco. Hay bastantes cosas que ver, que comprar, todo el año. Aquí el tianguista no descansa, no tiene vacaciones. Entonces, si podemos apoyar el comercio ambulante, qué mejor, ¿no? Y así ya se puede subir un poquito más la economía. Qué padre se ve eso. Nuestras grandes tradiciones. Es un tianguis pequeño, pero sí hay lo esencial. Lo que tiene que haber, aquí está, amigos, en los tianguis de Valle de Chalco. Para todos ustedes, claro, hay quesadillas, gorditas. Si te da hambre, pues aquí, mira, también te preparan lo que tú quieres. Aunque hay más flores, mira. Muchas, muchas gracias a todos los que se suscriben. Tienenle like si les gusta. Compartan. Compartan los videos. Inviten las familiares. Y pues vamos a estar subiendo un poquito más de videos, un poquito más largos. Obviamente de tianguis. De lugares donde vamos. Pues espero nos puedan acompañar, amigos. Ahí estamos. Muchas gracias. Suscríbanse. Suscríbanse. Denle manita al like. Y pues nos vemos para el próximo video. Primeramente Dios. Bye.